Hola, hoy es viernes 29 de julio, gracias por acompañarnos en el sorteo 6234. Estamos en Cafeterito Noche y estamos con los delegados que lo supervisan de la Lotería del Risaralda y el VEDOR Ciudadano. ¿Funcionan las baloteras? Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche. El ganador es el número 2934. El resultado lo verificamos juntos. Ganador el número 2934. 2934 es el número ganador delegado. ¿Eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades y queremos saludar hoy a todos los apostadores en Risaralda. Cafeterito es más oportunidad para ganar.